Hola, si es que se puede decir, mi nombre no tiene importancia, soy uno de los pocos sobrevivientes en México. Hoy, hoy es el día, ese día tan mencionado durante tanto tiempo, en la historia, el día final, el día en que se terminó esta humanidad que conocemos. Todo comenzó con el triunfo de la primer candidata mujer a la presidencia en México. Esto, impulsó a los demás candidatos a tenerle rencor, odio, sentimientos encontrados hacia ella, y con el paso del tiempo, crearle más problemas, como el que ahora tenemos. Todos estos candidatos, le crearon más problemas de los que ya teníamos aquí en México. Ellos amplificaron el virus H1N1, sin darse cuenta que el virus evolucionaba, formando y tornando a las personas agresivas y sin razonamiento. Este nuevo virus viaja por el aire, y aún no se ha encontrado alguna cura para este. El virus llegó a tal grado de evolucionar, todas las células muertas y crear unas nuevas. Haciendo que los cadáveres se levanten dispuestos a comer carne humana, asimismo infectando a los demás, y a cualquiera que tuviera contacto con este. Me encantaría que esto fuera una película más, pero al ver que las personas se comen unas entre otras, se sale de nuestra realidad. Hoy, hoy es el día final, el día donde todo acabó. Todo el país dejó de funcionar meses atrás. La televisión informaba que todo estaba controlado. ¡Ja! Eran simples mentiras, que la gente se tragaba a puños. Rápidamente, los demás países quisieron intervenir, y no dudaron inmediatamente en proponer una guerra nuclear. Una guerra que solo exterminaba, y no ayudaba a nadie. Así mismo, las personas con poder abandonaban el país rápidamente. Esto se convirtió en una masacre, una masacre brutal, justificada. El hombre creó, y el hombre fue causante de esto. Algo tan mortal, que no tardó en expandirse hacia otros países del mundo. El hombre acabó consigo mismo. El hombre creó, y el hombre comoというtra... El hombre creó, y el hombre creó, y el hombre creó en el mundo.